¿Qué es andropausia? Podríamos decir que es la menopausia de los hombres, solo que en los hombres toma el nombre de andropausia. Los hombres también tenemos declive en nuestras hormonas, los andrógenos. Incluso podría también comparecer una disminución de la testosterona, otra de las hormonas masculinas. Al llegar a los 40, 45, 50, 60 años, podemos experimentar esta etapa, en la que el declive de las hormonas también produce signos y síntomas.